Esta conferencia del doctor Doniz sobre la reclamación del territorio exequivo bajo el acuerdo de Ginebra, petición hecha por el propio ponente en virtud de lo amplio, la dificultad de ir en poco tiempo abarcando toda la discusión de esta gran disputa, necesaria orientación y en eso estamos claros en la Cámara de Caracas, de que todo el sector empresarial se involucre con estos temas, que contribuyamos a encender la chispa para el debate de este tópico como es la disputa histórica por esta zona en la frontera con Guyana, sobre todo tomando en consideración la intención de nuestro vecino país de conculcar y desconocer nuestros derechos por el interés de explotar yacimientos petroleros y aprovecharse de otras ventajas que desde el punto de vista económico ofrece esa zona en reclamación. Hace algún tiempo, en una bibliografía amplia que se ha venido reuniendo durante todos estos años, donde incluso hay obras importantes del doctor Doniz, entre las cuales se encuentra su obra sobre la disputa de la Guyana, la Guyana profunda, su última obra sobre los argumentos de su tentación de Venezuela, refutando la argumentación de la Guyana cooperativa que viene ejerciendo una presión sobre la Corte Internacional para buscar desconocer ese acuerdo de Ginebra. Oímos una expresión que nos llamó mucho la atención del profesor Germán Carías hace mucho tiempo y es que Venezuela ha estado a espaldas del tema de la frontera. Hemos descuidado el tema de la frontera, hemos sido a veces en los últimos años, en los últimos lustros, muy descuidados e irresponsables sobre este tema. Es por eso que la Cámara de Caracas ha considerado prudente conocer de la mano de uno de sus expertos, o de los grandes expertos, historiador, que ha tenido una visión holística del tema, para que efectivamente el empresariado se adentre en este tema tan importante como es la revisión del proceso a raíz de la firma del Acuerdo de Ginebra en el año de 1966. Esta es la primera de varias actividades de contenido histórico y volveremos sobre el tema del reclamo sobre el territorio del Esequibo de manos de otros expertos en el área jurídica que me han permitido contar con esa posibilidad. Le doy muchísimas gracias al profesor Donís por haber aceptado la invitación al doctor Estraca por su disposición inmediata a colaborar con nosotros en la conducción y moderación de este evento y sobre todo a las universidades católicas Andrés Bello, a la Academia Nacional de la Historia, la persona de su presidente y demás directores, para ayudar a profundizar este convenio que hemos venido celebrando y que sin duda alguna es en beneficio del país. Bienvenidos todos a este espacio que abre la Cámara de Caracas. Muchísimas gracias por su asistencia y lo dejo entonces en manos, las manos expertas en la conducción del evento, al profesor Tomás Estraca. Bueno, antes que nada agradecer a la Cámara de Comercio de Caracas, particularmente a Leonardo por las posibilidades, sobre todo por el impulso para abrir puertas y tender puentes entre el mundo académico y el mundo empresarial, ese otro mundo que está más allá del campus universitario. Este evento no solamente responde a una inquietud propia de Leonardo, que en lo personal tiene un enorme interés por la historia, sino también a una inquietud más amplia en términos institucionales, tanto de la Cámara de Comercio como de la Universidad Católica Andrés Bello, de abonar todo lo que sea posible sobre la construcción de una ciudadanía cada vez más sólida, cada vez más firme, que todos requerimos y que todos anhelamos para ir avanzando hacia otra Venezuela distinta a aquella en la que estamos sumergidos ahora. No voy a agregar demasiado más, solamente decir que este evento abre lo que se avizora ya como un promisorio camino de colaboración entre la Cámara de Comercio de Caracas y la Universidad Católica Andrés Bello, que esperamos sea el primer paso de muchos que vamos a seguir dando con distintos ámbitos y con distintos productos, por decirlo de alguna manera, en el esfuerzo de ofrecer a la sociedad lo que tenemos, lo que sabemos, para que ya tengan cada vez más referencias con las cuales es tomar decisiones y echar a andar. La ponencia con la que arrancamos es muy significativa, en particular para el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello, por cuanto, si algo ha hecho el Instituto, si en algo este Instituto, que ahora lleva el nombre de uno de los grandes expertos del tema de las delimitaciones de estas áreas tanto terrestres como marítimas y del tema de las fronteras en general, que es Germán González Oropesa, si en algo el Instituto, que lleva el nombre Germán González Oropesa, ha sido bueno, si en algo ha contribuido a las sociedades venezolanas en el estudio y la comprensión de nuestra historia territorial, de nuestra historia institucional. Inclusive, nuestro Instituto tiene mucho que ver de forma directa con lo que vamos a estudiar el día de hoy, que ese enorme éxito de la civilidad venezolana que fue el Acuerdo de Ginebra, probablemente nuestro mayor éxito diplomático en mucho tiempo y hasta me atrevería a decir tal vez el más grande que tuvimos en el siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX en todo caso. La sustentación de la reclamación del esequivo contó con el apoyo desinteresado de los investigadores del Instituto, quienes acarrearon documentos en Venezuela, en Inglaterra, en dondequiera que podían encontrarlos, quienes ayudaron a elaborar informes, quienes trabajaron en dos líneas como asesores de la Cancillería y como profesores y académicos que publicaban monografías, que publicaban trabajo, y todo eso se puso a disposición de la sociedad. Esta es la idea de lo que nos mueve, tanto para esto que estamos haciendo hoy, en general, en específico con lo del esequivo, como en general para la alianza que estamos iniciando con la Cámara de Comercio de Caracas. Que nuestras cosas, nuestras investigaciones, no se queden llevando polvo en los anaqueles o no queden perdidas en algún archivo externo, en un pendrive, sino que se pongan al servicio de la sociedad. Dicho esto, no me queda más que presentar al ponente, que es un discípulo de Germán González Oropesa, uno de estos aquellos investigadores, tal vez el discípulo más importante que tuvo Germán González Oropesa, y el día de hoy el más importante investigador que tenemos en Venezuela sobre el tema de las fronteras. Todo un maestro en el área, ha formado a mucha gente. El profesor Manuel Domnis, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Católica, fue su director encargado, fue director del doctorado y de la maestría, tiene más de 30 años trabajando en la Universidad Católica de Andrés Bello como profesor tanto de pregrado como de posgrado, y es autor de una numerosísima bibliografía centrada, fundamental, aunque no únicamente, el profesor Domnis escribe de varias cosas, pero centrada en lo fundamental en la historia territorial. Es decir, que tenemos o estamos ante una voz autorizada por el esfuerzo, por el trabajo, por el pupitre, por la investigación, que nos va a dar una visión de conjunto de esto que significó para Venezuela, y sigue significando el día de hoy, que es el punto, sigue significando el día de hoy por su validez, por su legitimidad, el acuerdo de Ginebra. Sin más que agregar, dejamos a profesor Domnis hablando. Muchas gracias, profesor Domnis, por apoyarnos en esto y arrancar con tan buen pie este convenio y este proyecto. Muchas gracias al doctor Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Yo he dividido esta conversación en cinco grandes etapas. Un buen comienzo sería ese, la firma del Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, que como se ha dicho ya, ciertamente pudiera considerarse como el mayor triunfo diplomático de Venezuela, quizás en toda su historia. Rápidamente, puedo decirles que significó para Venezuela la reapertura de un caso, en esta ocasión, el laudo de París de 1899, que la Gran Bretaña había dado ya por finiquitado. Y también representó para Venezuela un reconocimiento oficial de su reclamación de este territorio exequivo. 159.500 kilómetros cuadrados que nos fueron arrebatados de manera injusta y arbitraria mediante el laudo del 4 de octubre de 1899. Interesante sería, para futuras ocasiones, conversar ese largo camino que viene, que se proyecta desde 1899 mismo, cuando Venezuela, en este caso el presidente Ignacio Andrade, conoció las arbitrariedades que se cometieron en esta decisión, y prácticamente el gobierno de Venezuela comenzó a protestar en los escenarios nacionales e internacionales este delicado asunto. Pasamos por alto lo que significó el memorándum de Severo Malé Prevost en el 49, cuando se dieron a conocer los detalles, las intimidades de esta farsa arbitral. Y paso por alto ese largo camino, desde 1960, bajo el gobierno del doctor Rómulo Betancourt, del señor Rómulo Betancourt, hasta la firma de este acuerdo, el 17 de febrero de 1966. En esa primera etapa, que yo en este momento acordé, iba desde el Acuerdo de Ginebra al Protocolo de Puerto España, ocurrieron varias cosas. Primero, cumpliendo con lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, la Comisión Mixta realizó 16 reuniones formales y una reunión informal. Pero no se logró el objetivo, porque Guyana sostuvo en todo momento que el Acuerdo de Ginebra tenía como principal actividad establecer la validez de la contención venezolana, de que el laudo de 1899 era nulo e híbrido. Mientras que Venezuela sostuvo que el objetivo del Acuerdo de Ginebra era buscar, tal como dice el artículo 1 del mencionado acuerdo, una solución o soluciones prácticas y satisfactorias para el arreglo de la controversia. Claro, en esta comisión formada, paritaria, dos guyaneses, dos venezolanos, y no podía ser de otra manera, porque aquí no se iba a ir a una decisión judicial, estaba sobreentendido, se trabajó de buena fe, y las partes, entiéndase que firmaron el Acuerdo de Ginebra, la Gran Bretaña, Guyana y Venezuela, tenían que abocarse a la búsqueda de soluciones prácticas y satisfactorias para el arreglo de esta controversia. Incluso en esos cuatro años, Venezuela propuso un amplio plan de desarrollo conjunto, pero Guyana lo condicionó al reconocimiento de su soberanía en la zona de reclamación, y obviamente Venezuela rechazó la propuesta guyanesa. Guyana trató entonces de boicotear la reclamación de otra manera, y se produjeron incidentes como el de Anacoco, la isla sobre el río Cuyuni, el 14 de octubre de 1966, bueno, cuando sencillamente en Yorktown se armó un escándalo, porque Venezuela había ocupado la isla, y en opinión de Guyana, la isla le pertenecía a Guyana. Realmente la isla le ha pertenecido siempre a Venezuela. Pero este asunto fue más allá, y se exacerbaron los ánimos, y Berhan, el primer ministro de Guyana, bueno, de alguna manera se las arregló para ir al consulado venezolano, agarraron la bandera venezolana, la quemaron, etcétera, etcétera. Por supuesto que el gobierno venezolano inauguró lo que va a ser su política oficial durante mucho tiempo, y emitió la correspondiente nota de protesta. Pero no fue solo Anacoco, sino que poco después, el primero de enero de 1969, los rancheros y amerindios de la región del Drupununi, es decir, la parte alta del Esequio, es un afluente del río Esequio, bueno, decidieron levantarse contra la tiranía prácticamente que imponía el primer ministro Berhan, y pretendieron crear un estado autónomo para librarse de la dictadura de Yorktown. Hicieron todo lo posible, su objetivo era incorporarse a Venezuela, tenían la seguridad de que Venezuela los podía recibir como un nuevo estado, pero este movimiento fue brutalmente reprimido y no tuvo éxito. Los líderes fundamentales tuvieron que salir a diversos lugares, y las fotografías que uno puede ver que se tomaron de entonces, muestran una barbarie en la que el grupo étnico de color, y el gobierno de Yorktown aplastó a sangre y fuego a los amerindios y a los blancos rancheros del Drupununi. Por supuesto, Guyana acusó a Venezuela de que Venezuela había querido promover, de que había querido promover, de que promovió este asunto, y por supuesto Venezuela lo negó, como en efecto ocurrió. Pero el fracaso de la Comisión Mixta, el de las negociaciones que se sostuvieron con Guyana para llegar a algún tipo de acuerdo, el que en aquellos años teníamos también negociaciones simultáneas con Colombia sobre el Golfo, el Golfo de Venezuela, pero particularmente el clima hostil que se generó contra Venezuela condujeron al protocolo de Puerto España, es decir, un documento firmado el 16 de junio de 1970 en Puerto España, Isla de Trinidad, por el cual se suspendieron por 12 años las actividades conducentes a la solución de este problema, a la reclamación. Se dio prioridad entonces al uso de los canales diplomáticos normales y se suspendieron por 12 años los artículos primero y cuarto del Acuerdo de Ginebra. Por supuesto que no hay tiempo, pero este protocolo de Puerto España dio mucho que hablar aquí en Venezuela. Mucha gente estuvo en desacuerdo. Pero estamos hablando de los hechos puntuales para tal como se dijo en la introducción de esta actividad, se tenga una visión holística de cuánto ocurrió en esos años. La segunda etapa, yo la titulé La vigencia del protocolo de Puerto España y va de los años 70 al año 1982, 12 años. No se crea, como mucha gente ha pensado, que Venezuela se cruzó de brazos. No, no, nada de eso. En 1974, por ejemplo, en Guyana tampoco, miren, Guyana inició una política de acercamiento a Venezuela y obtuvo de Venezuela un préstamo por 15 millones de dólares a través del Fondo de Emergencia de la Organización de las Naciones Unidas y lo obtuvo gracias a la intersección de Venezuela. Guyana, interesada en el desarrollo de un proyecto hidreléctrico en el Alto Mazaruni y en no ser excluida del CELA, Sistema Económico Latinoamericano, creado bajo los auspicios de Venezuela y México, se acercó a nuestro país. Más todavía, en 1978, bajo el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, este viajó a Yorktown y Venezuela estuvo dispuesta inicialmente a trabajar conjuntamente en un proyecto hidroeléctrico en el Alto Mazaruni. Incluso Venezuela, de manera extraoficial, estaba dispuesta a aceptar una franja costera para fortalecer su salida al Atlántico y hablando de la zona en reclamación y la administración conjunta del territorio en reclamación y de esa manera, pues, lograba sus objetivos. No se llegó a nada. Y no se llegó a nada, y adelanto, porque el asunto de la reclamación, tanto en Venezuela como en Guyana, era muy delicado y, sobre todo, para Guyana. En esta segunda etapa, bastante se perdió debido a que no se explicaron con detalle lo que significaba una solución práctica y satisfactoria para las partes. Ahora bien, esta segunda etapa del protocolo de Puerto España termina en 1982, en lo que yo llamo la tercera etapa, y la llevo hasta el 2004, ya bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez. que ocurrió que en 1982 Venezuela decidió no renovar el protocolo de Puerto España y le propuso a Guyana resolver la controversia por la vía de la negociación directa. Pero Guyana no lo aceptó. Guyana sugirió el arreglo judicial, lo cual Venezuela rechazó. En aplicación del artículo 4º del acuerdo de Ginebra, a la larga se logró que el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellas, aceptara intervenir, como estaba llamado a hacerlo, por dicho acuerdo en este asunto, y de acuerdo con Venezuela, y luego con Guyana, se decidió resolver o abordar para resolver la controversia, la fórmula de los buenos oficios. Es decir, un tercero que sugiera las partes en conflicto, caminos, entendimientos, para lograr pues un arreglo. Esa es la figura que ha llegado hasta nuestros días, prácticamente. La fórmula de los buenos oficios fue afectada por el secretario general y por Guyana. ¿Sí? Y lamentablemente por razones que voy a desgrimir a continuación, no se llegó a ninguna salida. Pero no perdamos de vista que lo fundamental está en que Guyana, desde el primer momento, incluso antes de la firma del acuerdo de Ginebra, siempre ha pensado que Venezuela tiene que demostrar que el laudo es nulo e híbrido. Así de sencillo. Ahora bien, en esta tercera etapa, que llega hasta el 2004, Guyana otorgó concesiones de manera unilateral en los espacios magnítimos de la zona en reclamación. Y Venezuela siempre protestó por este asunto. Incluso, recién llegado a la presidencia el comandante Chávez, el comandante Chávez, lo dijo, cito, no vamos a dejar dormir esta reivindicación, seguiremos reclamando y exigiendo nuestros derechos, como se lo he dicho a las autoridades de Guyana cada vez que he podido. Y cuando el 17 de agosto del año 2000, el canciller guyanés señaló que el exequivo formaba parte de su territorio nacional, el presidente Chávez rechazó estas declaraciones y agregó que las declaraciones del canciller estaban fuera de tono y que daban la impresión de que algunos dirigentes guyaneses no reconocían el problema que allá existía. Así termino yo esta esta etapa. Pero la pero debo de señalar que el 19 de febrero del 2004 aquí Chávez en Guyana en Yorktown propuso la integración de Surinam, Guyana, Brasil y Venezuela en el ALBA. y destacó que se inicia una era nueva en las relaciones entre los dos países. Al día siguiente Chávez expresó textualmente hay que abordar las relaciones con Guyana con un perfil distinto colocando el reclamo por el territorio de Sequio dejando a un lado dejado a un lado y enfatizar vínculos económicos y políticos. Bien ¿Cómo debe interpretarse esto? Bueno infinidad de autores han dicho que esto fue una deslegitimación de la reclamación otros por el contrario dicen que fue una apertura hacia otra etapa hacia otro modo de llevar adelante la reclamación priorizando lo político lo económico y no la reclamación del territorio otros una gran cantidad han dicho que Chávez buscó el apoyo de los países del CARICOM el cual por supuesto forma parte de Guyana para poder tener mayor peso mayor mayor votación en los organismos internacionales esto es este asunto realmente daría para otro programa en particular pero no tenemos tiempo y lamentablemente menos cuando ha habido tantos inconvenientes para poder llevar adelante esta conversación la cuarta etapa la se abarca en los años 2004 2020 y debo señalar algunas cosas puntuales en 2011 Guyana anunció que solicitaría a la comisión de límites en la plataforma continental de la ONU la ampliación de su plataforma continental en 150 millas en el 2013 tenemos la detención de un barco de exploración el técnico para damas en aguas de la zona exclusiva de Venezuela ese buque fue llevado detenido a Margarita y el gobierno venezolano exigió la correspondiente explicación pero no debo decir que esta no fue la única vez se han producido nuevas incursiones de embarcaciones de exploración petrolera en aguas marinas y submarinas no solamente de Guyana sino de la zona en reclamación hasta nuestros días en el 2013 el 16 de julio Guyana informó que la ExxonMobil iniciaría labores de exploración en busca de petróleo en el bloque Stabrock se halló petróleo en ese bloque al año siguiente y dos años después en el 16 en el campo en el campo Oriunduc la mayor parte del yacimiento cualquier persona que tenga acceso que pueda verlo en una en una lámina se va a dar cuenta de que una buena parte de ese yacimiento queda en la zona en reclamación la cosa entonces se complicó para Venezuela porque definitivamente Guyana ya oficialmente prácticamente desconoce el acuerdo de Ginebra y ha tomado el toro por los cachos ha decidido llevar a Venezuela a la Corte Internacional de Justicia eso lo hizo el 29 de marzo del 2018 cuando Guyana introdujo una solicitud de procedimientos institucionales ante el Tribunal Internacional de Justicia contra Venezuela y Guyana solicitó nada más y nada menos lo siguiente lo primero que la que el tribunal juzgue y declare que el laudo de 1899 es válido y vinculante para Guyana y Venezuela y el límite establecido por ese laudo y el acuerdo de demarcación de 1905 también es válido y vinculante para ambos países y que Venezuela se abstendrá de amenazar o usar la fuerza contra cualquier persona o empresas autorizadas por Guyana para participar en actividades económicas o comerciales en el territorio de Guyana según lo determinado en el laudo de 1899 de igual manera Venezuela se abstendrá de cualquier acción en las áreas marinas y submarinas por la que Guyana ejerce su soberanía entiéndase en la zona en reclamación Venezuela es internacionalmente responsable dice Guyana de las violaciones de la soberanía de Guyana y su derecho soberano que ejerce por legítimos títulos esto es básicamente a grosso modo y de manera muy accidentada lo que ha ocurrido desde la firma del acuerdo de Ginebra hasta nuestros días Guyana siempre ha dicho Venezuela tuvo que ver en los hechos del Rupununi y Venezuela lo ha negado hay notas oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que el gobierno venezolano fija su posición y en ningún momento dice acepta que Guyana la acuse de una situación como esta de tal magnitud Venezuela siempre ha sido un país pacífico respetuoso del derecho del estricto derecho y esta acusación de Guyana no tiene sino el objetivo de hacer ver a Venezuela como un país violento un país grande poderoso que quiere quitarle las tres cuartas partes de su territorio cuando en realidad es todo lo contrario aquí la víctima del imperialismo fue Venezuela no es la primera vez que esto ocurre en la que Guyana prácticamente aprovecha cualquier situación que se le presente favorable para cumplir con su objetivo su objetivo es desconocer el acuerdo de dinero en cuanto a que los militares estaban listos y que estaban dispuestos a esperar una orden presidencial para invadir el territorio el Rupununi y Caldera se echó para atrás miren de verdad que yo no puedo opinar si no tengo la información correspondiente la documentación correspondiente no puedo trabajar con suposiciones con comentarios si existiese esa documentación y de yo conocerla entonces pudiera fijar mi posición al respecto que Caldera no estuvo de acuerdo después de dos gobiernos de acción democrática y él estrenándose con el primer gobierno social cristiano y decidió entonces manejar la situación de otra manera bueno ya eso son políticas de cada gobierno también debo decir que la situación no era tampoco tan favorable para Venezuela teniendo al mismo tiempo que responder a la reclamación que hacía Colombia a la pretensión que hacía Colombia por entrar en el Golfo de Venezuela y de marcar pues a su favor este un territorio que tampoco le pertenece para nada eso es como si le echáramos la culpa al Congreso de 1830 de haber rechazado la primera línea que se conoce como Michelena Pombo y decir que si se hubiese aceptado esa línea Venezuela no tendría hoy problemas con Colombia yo diría que los congresantes de aquel entonces de 1830 tuvieron razones valederas para rechazar la propuesta colombiana porque sencillamente desconocía el utiposieti yuri favorable a Venezuela entonces no podemos responder o considerar errores históricos a los hechos una vez que estos han pasado y han traído sus consecuencias no en cuanto a a los argumentos de que tiene Venezuela si la Corte Internacional de Justicia dijera que no tenemos que puede hacer Venezuela solicitar una mediación por ejemplo de una alta personalidad se me ocurre el Papa o la de una nación amiga pudiera denunciar ante la organización de las Naciones Unidas el acuerdo de Ginebra como falaz por parte de Gran Bretaña y Guyana pudiera enfatizar a las compañías petroleras que están explorando explotando petróleo en las aguas venezolanas de la zona en reclamación que existe un riesgo en esto Guyana pudiera negociar incluso fuera de la Corte este asunto porque quiero decirles que en el punto 12 de la demanda que introdujo contra Venezuela Guyana omite intencionalmente que en el documento del secretario general Antonio Guterres este dice al llegar a esta decisión es decir que el asunto pase a la Corte Nacional de Justicia el secretario general también ha llegado a la conclusión que Venezuela y Guyana podrían beneficiarse de la continuidad de los buenos oficios de la organización de las Naciones Unidas mediante un proceso complementario establecido sobre la base de las facultades del secretario general de la Carta de las Naciones Unidas dicho entonces más sencillo el mismo secretario ha dejado la puerta abierta para que esto se pueda negociar en el peor de los casos y no es casual que Guyana haya omitido y toda persona que se acerque a el documento que introdujo Guyana en la Corte Internacional de Justicia lo puede verificar este asunto otra cosa Venezuela nunca ha reconocido la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia entonces aquí está aquí la Corte no la tiene fácil digámoslo así no puede imponer a Venezuela una decisión sobre este tan delicado asunto en cuanto a que aquí se trata de Utiposietis yuri contra Utiposietis yuri quien gana bueno creo entender y así voy a responder que la pregunta que me hace esta persona tiene que ver con el hecho de que quien ejerce la soberanía actual sobre el territorio es Guyana sin duda alguna pero eso no invalida la reclamación y no se trata de Utiposietis y Sencillamente aquí lo que se trata es de un reconocimiento que se hace en el acuerdo de Ginebra de que el territorio que corresponde a Venezuela fue el que tuvo anterior a la Capitanía General de 1777 y que fue alterado modificado desmembrado en 159 1500 kilómetros cuadrados por el laudo de 1899 y que a esa situación hay que buscarle una solución práctica y satisfactoria ¿qué opino sobre la demanda de Guyana? bueno que Guyana no ha hecho otra cosa sino oficializar su querencia su deseo que para las personas que me escuchan y particularmente para la persona que hizo la pregunta va más allá de 1966 no se trata siquiera del acuerdo de Ginebra cuando uno revisa la documentación de esas reuniones que fueron bastantes que se realizaron por ejemplo en Londres y en otros lugares pero ahorita recuerdo las de Londres en 1965 el primer ministro lo será de la república cooperativa de Guyana en aquel entonces era de la Guayana británica próxima a obtener su independencia Berhan en ningún momento aceptó los argumentos venezolanos por el contrario dijo siempre y eso está escrito en las actas correspondientes de que no eran hechos eran suposiciones y cada vez que el canciller Ignacio Iribarren Borges sugería una solución práctica Berhan decía no se me olvida mucho temo los regalos de los griegos es decir estaba haciendo un paralelismo con la caída de Troya que al aceptar el caballo de los griegos y al ser introducido en su ciudad ya sabemos que causó la desgracia de la ciudad troyana entonces la demanda es una consecuencia de una política que Guyana ha llevado de manera invariable desde la firma del acuerdo de ginebra en 1966 hasta nuestros días si Guyana siempre ha dicho que Venezuela es violenta bueno ya creo que lo respondí con anterioridad si hay un país que no lo es si hay un país que es respetuoso del estricto derecho es Venezuela solo que por supuesto a Guyana siempre le ha interesado y le interesará decir lo contrario y de allí toda su diplomacia que le ha dado buenos resultados en el Caribe con el Caricón a pesar de los esfuerzos que ha hecho Venezuela que hizo Venezuela para dar petróleo barato y en grandes cantidades bueno y todo lo que ya sabemos ocurrió no solamente en el gobierno de Chávez sino en los anteriores para poder ayudar y para poder crear un clima favorable a Venezuela en el Caribe en cuanto a las declaraciones del comandante Chávez esto por supuesto que se ha interpretado como una deslegitimación que se ha interpretado como que oficialmente y a nivel internacional aquí el estado venezolano ha renunciado a la reclamación pero no aquí no hay aquí no se puede aplicar el stopper Venezuela nunca ha dejado de reclamar y después de estas declaraciones tampoco ha dejado de hacerlo si estas declaraciones corresponden al año 2004 bueno fijamos fijémonos lo que ha ocurrido acá desde el año 2013 en adelante y sigue ocurriendo en cuanto a que la reclamación sigue en pie y usted no puede echar por la borda una reclamación de tan vieja data finalmente Colombia como reaccionaría o está muy pendiente de lo que ocurra en la haya bueno sí por supuesto pero es que ya lo ya lo estuvo mi memoria no falla y en esos años difíciles en los años 70 y 80 fue todo de los 70 en la década de los 70 cuando Venezuela estaba enfrascada con Colombia en resolver el diferendo las relaciones entre Guyana y Colombia se acercaron bastante se hicieron más amigables ahora esto lo visualizo yo como bueno una política exterior bien manejada por nuestro vecino entiéndase por Colombia mejor manejada por nuestro vecino oriental que es Guyana en el caso colombiano la 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 política exterior siempre ha sido bien llevada desde el San Carlos desde la Cancillería y lo mismo ocurre con los guyaneses que son hijos directos de los británicos en este sentido pero en ambos casos Venezuela ha sabido resolver ha sabido actuar y ha sido consecuente con lo que dice con respecto a Colombia todos sabemos que ya el asunto en los últimos 30 años ya no descansa sobre solo la de resolver áreas marinas y submarinas sino que esto está dentro de un conjunto de otros factores que los dos países tienen que resolver narcotráfico aguas internacionales desvío de los ríos hito front etc emigración etc 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 y en cuanto a Guyana la reclamación sigue en pie sin duda alguna el gobierno cubano ha influido en este asunto lamentablemente y eso lo hemos vivido desde el año 2004 en adelante y eso es voz populi ha salido en la prensa como incluso cancilleres de Guyana en Caracas han declarado abiertamente diciendo que la reclamación no tiene sentido entre dos hermanos socialistas en fin ese tipo de cosas e incluso en la demanda que introdujo Guyana ante la corte internacional hay un apartado en el que recoge Guyana la deslegitimación que se hizo de la reclamación venezolana en cuanto a que el gobierno nacional en algún momento señaló que esa reclamación obedeció a que en los años 60 y en vista del triunfo de un gobierno marxista en Guyana desde Estados Unidos entonces se cocinó esta reclamación y sencillamente el presidente Betancourt procedió a implementarlo eso está allí en cuanto a a la siguiente pregunta si Venezuela debe ser contundente si estoy totalmente de acuerdo Venezuela no puede seguir en mi opinión atar al acuerdo de Ginebra y solo al acuerdo de Ginebra porque el acuerdo de Ginebra pudiera transformarse entonces en un tornillo sin fin es decir se aísla y no resuelve y yo no y no me pregunten cómo se hace no en el escenario venezolano sino en cualquier escenario cuando el otro país se niega a conversar contigo desconoce el acuerdo que firmó contigo sí en donde se busca de manera pacífica un acuerdo una solución práctica y satisfactoria a las partes entonces sí a Venezuela Venezuela tendría que actuar de otra manera de forma más contundente y se me ocurre que pudiera repetir lo que ya dije ¿no? este tendríamos que someter al Consejo de Seguridad en la Asamblea General de la ONU este asunto ¿sí? y se puede nombrar una comisión de averiguación y mediación y si la controversia amenaza a convertirse en una confrontación puede emplearse la diplomacia preventiva en forma de una presencia o fuerza policial o de seguridad de la ONU o sea que las alternativas se abren para Venezuela pero hay que hacerlo lo que no puede hacer Venezuela es dejar pasar mucho tiempo porque este asunto ya llegó a un punto sin retorno ¿sí? yo pienso que hay que solicitar una mediación de una alta personalidad en este asunto ¿sí? y denunciar ante la ONU el Acuerdo de Ginebra pues bueno como faladas pues por parte de la Gran Bretaña y Guyana y contamos tal como alguno de los de los escuchas ya señaló con que el Acuerdo de Ginebra goza de una merecida fama no será un modelo pero sí es un ejemplo a seguir de cómo resolver un asunto de forma práctica satisfactoria sin violencia y en función de los mecanismos que están allí contemplados que son los mismos mecanismos que establece la Carta de las Naciones Unidas para resolver las controversias de paso mecanismos que salvo uno que sería los buenos oficios no se han implementado o sea cuando Guyana en su demanda dice que agotó todos los medios de solución pacífica está mintiendo de la manera más absoluta bien que no compadezca Venezuela bueno no tiene por qué hacerlo y no está obligada para ello y aún así debo señalar que el gobierno de Maduro hace dos años poco tiempo después de conocerse la decisión de Guyana de llevar este asunto a la Corte Internacional de Justicia se comunicó con las autoridades de la Corte y les hizo llegar por escrito sus razones y sus alegatos para no compadecer o sea que estamos dentro de lo correcto vamos a ver qué decide la Corte la Corte tiene que decir si tiene competencia o no en este asunto y tiene que decidir si el laudo es o no obligante para ambas partes finalmente si he tenido respuesta en mis planteamientos bueno debo decir que que no y no tendría por qué tenerlo porque hasta la fecha no he sido invitado a la Cancillería a hablar sobre este asunto creo que lo puedo dejar así bueno finalmente muchísimas gracias al profesor Donis por su esfuerzo su dedicación desde el primer momento accedió a conversar con nosotros a organizar este evento quiero agradecer igualmente el esfuerzo del doctor Estraca que estando fuera del territorio nacional nos ha venido ayudando colaborando en este tema de organización de planificación del evento y a la asistencia de muchos académicos tanto de la Academia Nacional de la Historia como de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales el profesor Ramón Escobar León el profesor Gabriel Ruán el profesor Enrique Urdaneta Fontiveros y una serie de estudiantes especialistas en materia en historia dedicados del estudio de la historia de Venezuela y en particular de este tema les agradecemos muchísimo el esfuerzo estén pendientes por favor de las actividades que vamos a realizar en el futuro estén pendientes por favor de nuestras redes sociales y la Cámara de Caracas queda completamente a su disposición cualquier información pueden perfectamente dirigirse a la Cámara para cualquier inquietud cualquier planteamiento que tengan estén pendientes porque en los próximos meses las próximas semanas concretamente vamos a desarrollar algunos temas en materia de historia empresarial y algunos otros temas de interés en las áreas jurídicas que corresponden a conocimiento general de lo que es la actividad empresarial muchísimas gracias y nuevamente al profesor Tomás Estraca un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento no sé si tienes algunas palabras Tomás para pedir el evento nada agradecer a ustedes por habernos dado esta oportunidad darnos esta tribuna para poner al servicio de la sociedad aquellas cosas en las que tenemos años investigando en las que tenemos algunas cosas que pudieran ser útiles para las demás personas para construir un país mejor este primer evento de muchos que vamos a tener con toda seguridad bueno en alguna medida es una metáfora de los retos que tenemos en Venezuela pero también de las oportunidades pudiera parecer desalentador todos los problemas que tuvimos con la comunicación pero también puede ser muy alentador ver como a pesar de eso logramos sortear uno a uno todos los obstáculos para que la ponencia se diera una ponencia de primera calidad se dieran inclusive lo más complicado en un caso como esto las preguntas y respuestas y termináramos en buen puerto y a buen tiempo así será con el país así será con lo de Guyana así será con estos grandes problemas a pesar de estos grandes obstáculos con la suficiente dedicación y con el suficiente compromiso podremos salir adelante y eso es lo que queremos que queremos demostrar con este evento y con estas cosas que vamos a echar a andar muchas gracias a ustedes muchas gracias a la Cámara de Comercio muchas gracias a todo el nutrido público que nos acompañó muchísimas gracias a todos les recuerdo nuestras redes sociales arroba cámara de Caracas para que se vayan enterando por allí de los eventos que tenemos en conjunto sugerencias comentarios aprendizajes de estos estamos a su total disposición en camaradecaracas arroba gmail.com un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos en las próximas actividades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!